Ayer cuando nos comunicaron que la Nación había colocado a todos los municipios de Gran Mendoza, menos Salacera, es porque todos nosotros contamos con nexo epidemiológico. Reciente estaba mostrando los casos que tenemos en la provincia de Mendoza y nosotros como segundo departamento recién estamos teniendo 72 casos desde que comenzó la pandemia y 19 casos de en estos últimos 10 días que estamos cursando con el pico. Y todos tienen nexo. Eso significa que hoy en día para la Nación no hay circulación comunitaria en el municipio de Las Heras y en el departamento de Las Heras. Todos están con nexos. Nuestros centros de atención están muy bien dispersos en el departamento, muy bien habilitados. Nosotros sabemos que las áreas de desinfección están permanentemente en uso. Sabemos muy bien que nuestros agentes están saliendo de diferentes lugares, diferentes puntos para no tener una comunicación entre ellos y que si llegamos a tener casos que nadie está exento de esto podemos llegar a tener una respuesta rápida. Y a su vez cada vez que vienen las comunicaciones de algún caso sospechoso inmediatamente empezamos a trabajar conjuntamente con la provincia. Bueno, usted lo dice, bueno, usted es un referente también de la salud. ¿Creen que estamos atravesando el pico aquí en Mendoza? Sí, sí, sí. Desde el punto de vista médico ya te estoy hablando. Estamos en el pico. No sabemos muy bien hasta cuánto puede llegar. No sabemos muy bien cuándo va a ser establecida la meseta. Todo depende del comportamiento y todo depende de cómo nosotros lo estamos llevando. Tú sabes muy bien que muchas de las actividades están en este momento abiertas, como por ejemplo en el caso del turismo interno o como por ejemplo en el caso de los ejercicios físicos. Y sabemos muy bien que estamos esto evaluándolo día a día. Pero los casos que han sido producidos han sido generalmente, no por estas situaciones, sino por otras donde hemos tenido ya sea los clústeres diferentes de los diferentes lugares donde han estado. A la vista está que la provincia de Mendoza, por más que estamos cruzando hoy el pico, pero no es lo que sucede en el AMBA, no es lo que sucedió en Córdoba, no es lo que sucedió ahora en Jujuy justamente. Nosotros sabemos muy bien que tenemos que cuidar a nuestros abuelos, tenemos que cuidar a nuestros niños. En definitiva, nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros y cuidar a la comunidad. Sabemos muy bien que el virus hay que buscarlo. El virus no viene por sí solo. Y sabemos muy bien que vamos a tener que convivir con el virus. Por ende, nosotros hoy lo que tenemos que hacer es esa higiene personal se higiene en la casa, se higiene en la comunidad.